Como la pinta se va yendo conmigo ... La y la, la y la y la La y la y la y la buena La y la la y la y la buena La vida y va en tu galipo el mundo Reláz nope de la clase cuando me pakení Y yo he deficiente en nuestra familia Chau. Música ¡Gracias! ¡Gracias!